Otro día más de trabajo ha comenzado y tú no tienes ni una gana de comenzarlo. Cada día es igual y todo sale mal siempre. Es tan forzoso tener que trabajar. Estás agotado siempre. Te puedes hacer unas tostadas bien y no queda mantequilla para tu pan. Ya todo parece estar todo pésimo. Nada funciona. No hay motivación por tu parte y de verdad estás demasiado negativo. Pero todo puede cambiar. Puede ser un buen día. Puedes verle el lado positivo a las cosas. Te sientes motivado. Te gusta tu trabajo. Gracias a Olin Balloon. Gracias Olin Balloon. ¿También? No, nada te funciona. Estás frustrado, estresado. No sabes qué hacer con tu vida. De verdad, nada puede ser peor. ¿O sí? Pero... Ha llegado Olin Balloon. Olin Balloon te va a hacer inspirarte. Te va a hacer mirar las cosas desde otro punto de vista. Tienes frío. Quieres salir afuera, pero no. No lo vas a hacer. Pero ha llegado Olin Balloon. Y puede cambiarlo todo. Vamos afuera. Es un lindo día. Así como tus sentimientos. Te sientes feliz y alegre. Todo es positivo. Hay que disfrutar de este gran día bajo el sol. El coronavirus no se acaba. Es solo incertidumbre y nerviosismo. ¿Estás aburrido? Bueno, ha llegado Olin Balloon. Olin Balloon puede cambiarlo todo. Vámonos de fiesta. Vamos a celebrar. Hay que aprovechar. Vamos a ver a las demás personas. Con Olin Balloon puedes sacar el mejor lado de ti. El mejor comportamiento que quieras. Solo con Olin Balloon. El mejor comportamiento que quieras.